...de Naciones Unidas hasta enero de este año, una doble condición que le hace tener un carácter de mucho interés, de mucha vinculación con el tema que va a marcar el inicio de nuestra conversación. Y es esta situación frente a Guyana. Recientemente, lo anunciaba la canciller Delcy Rodríguez, ha oficiado ante la ONU precisamente, solicitud para que se designe a un buen oficiante, para procurar mediación. Interesante, usted estudia la historia, es un profesional de la historia y además viene de la ONU. ¿Qué debe ocurrir a partir de esta solicitud de Venezuela? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes de Benevisión. Mire, la gestión última de la canciller y del gobierno de Venezuela ante la ONU y específicamente el secretario general para que nombre un buen oficiante, es un resultado que está previsto en lo que se llama el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra se firmó entre Gran Bretaña, Venezuela y Guyana Británica. Se le dice Guyana Británica en 1966 porque todavía no era independiente. Luego se convierte en República de Guyana y a partir de 1970 se cambia el nombre a República Cooperativa de Guyana. Pero cuando uno dice Guyana Británica estamos hablando de la colonia. República de Guyana entre 66 y 70, después de 70 lo que es hoy República Cooperativa. Esos tres firmaron un acuerdo en el 66 con respecto a este problema. Y es una nueva era en las relaciones puesto que lo que establece es cualquier cosa que se decida. Tiene que decidirse el acuerdo entre las partes, básicamente entre la República de Guyana, y luego que es independiente ratifica este acuerdo, y la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque es un punto que creo que una de las cosas centrales que tenemos que sacar de este debate es que el Acuerdo de Ginebra obliga a las dos partes a sentarse. Nada de lo que haga ni Guyana ni Venezuela por su cuenta tiene validez en el otro lado, ni tampoco tiene validez en el derecho internacional. Eso incluye Exxon. La concesión que se le dio a Exxon sin aprobación de Venezuela tampoco es válida. Y por eso Guyana viola el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué es lo que establece el acuerdo? El acuerdo yo lo recomiendo incluso que lo lean. Que lo lean porque es muy corto, tiene como cinco artículos nada más, página y media. Y en el artículo quinto, numeral dos, dice Nada de lo que haga la otra parte generará derechos o soberanía o titularidad sobre ese territorio si no está firmado por la otra parte. Pero en el artículo cuarto dice El secretario general está encargado de buscar una manera de acercar a las dos partes. Y se refiere al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas que establece varios medios. Que si la mediación, la conciliación, la negociación, el tribunal, hay varios medios. Uno de esos medios es el buen oficiante. Y eso se practicó, de acuerdo a los acuerdos de Ginebra, desde el año 89 ha habido varios buenos oficiantes. Lo que pasa es que los buenos oficiantes, bueno, el último murió de un accidente, etc. Y no se ha nombrado otro. Pero hay una manera de acercar. El papel del buen oficiante no es el de un árbitro o mediador. Por eso lo que hace es acompañar a las partes a que se pongan de acuerdo en algún tipo de solución. Y coordina algún tipo de actividad conjunta. Claro, él va, conversa, él trata de sentarnos en una mesa y de que se pongan de acuerdo por lo menos en una agenda. ¿Cómo se designa ese mediador o ese buen oficiante? Secretario general de las Naciones Unidas tiene la potestad, de acuerdo al acuerdo de Ginebra, de nombrar a alguien. Pero claro, siempre lo hace preguntándole a las dos partes, ¿no? Y legalmente las dos partes tienen que aprobar esa propuesta del secretario general. No es impuesto, es acordado. El secretario general hace consultas privadas. ¿Qué le parece este señor? ¿Qué le parece acá? Hay una lista de personas y las dos partes dirán, este, confiamos en él. Y en el pasado ha sido así. Se confía en alguna persona que tenga prestigio, un historial personal, que se sepa que va a ser confiable para las dos partes y ese empieza su trabajo. Eso es lo que está pidiendo Venezuela ahora, que está previsto ahí. Y lo que pasa es que Guyana dice que ese sistema se agotó y ellos quieren la solución rápida a esto. Ellos dicen que queremos ir a la corte porque no creemos que esto ya tiene mucho tiempo. La ansiedad, o que no se entiende muy bien, la ansiedad de Guyana por resolver esto de otra manera, es relativamente nueva, puesto que había acompañado, de acuerdo al acuerdo de Ginebra, la posición venezolana. Pero nosotros pensamos que se debe al problema de Exxon. Hay un interés en que ellos dicen, no, no, queremos que Exxon se mete y saque petróleo y que no haya duda que eso es lo mismo. Ahora, Moncada, qué tema tan interesante, en medio de cualquier tiempo político para Venezuela, estamos ahorita en la perspectiva de otro proceso electoral, pero ese mapa que hemos visto los venezolanos desde siempre, con esa parte rayada, identificada como una zona en reclamación, es una gran tarea ahora el trabajo de argumentación histórica, de indagación, el papel de los medios de comunicación social. Porque uno siempre ha visto eso, zona en reclamación. Yo siento que eso forma parte de mi país, pero realmente el sistema educativo venezolano, a través de los tiempos, nos ha hecho sentir y nos ha explicado que nosotros somos parte de ese territorio y ese territorio de cada uno de los venezolanos. ¿Qué hay en ese territorio? ¿Cómo son sus características sociales, geográficas? Todo eso. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin una definición o una sentencia definitiva que aclare a qué territorio pertenece el ESEQU? Mire, para que haya una sentencia definitiva, que yo creo que es difícil, habría que ir a la Corte. Y para ir a la Corte, otra vez, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo. No es que le imponen, no es que yo lo demande y usted obligado va a la Corte. Si no es, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo si decidieran ese medio. Pero hay 70 otros medios para resolver esto en el camino. Lo que usted dice de las elecciones es muy, muy importante. Porque nosotros tenemos que entender que este es un problema del más alto interés nacional. Esto es supraelectoral. Yo estoy convencido. O sea, las elecciones están por debajo de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que no utilicemos este tema para ganarle puntos al otro lado, a ver si te quito 10 votos o 20 votos. Puesto que las dos partes, quien quiera que gane, va a tener el mismo problema. Y solo la unidad nacional es lo que permite que Venezuela salga bien puesta de esto. O sea, si nosotros nos dividimos... Fíjense en Guyana. En Guyana la política es sectaria y es durísima. Incluso está racialmente marcada. Hay un partido que es el partido de los descendientes de indios de la India. Y hay un partido de afrodescendientes. Y eso está marcado así desde la independencia de Guyana. Es muy dura, terrible. Sin embargo, las dos partes están perfectamente de acuerdo en su posición nacional. Ojalá en Venezuela logremos lo mismo. Puesto que las divisas... ¿Por qué Venezuela fue aprovechada y violentada en el laudo del 99? Que ha citado el presidente tantas veces en 1899. Cuando le imponen a Venezuela que ni siquiera jueces venezolanos podía haber en el arbitraje. Había jueces ingleses, pero venezolanos podían representarse a sí mismas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos en plena guerra civil. El presidente Ignacio Andrade firma... Le lanzan el laudo y a los tres meses está siendo derrocado. O sea, hay una guerra civil. O sea, el punto importante de esto es la división y debilidad de los venezolanos. Es lo que permite que las potencias extranjeras se aprovechen. Si nosotros nos dividimos frente a este tema, se aprovecharán. Ahora, Moncada, poniendo esto en perspectiva, ¿qué expectativas o posibilidades hay de que haya una solución en el corto plazo? Sobre todo tomando en cuenta la manera en que esto se ha agudizado. Estas gestiones que ya se emprenden ante la ONU. Esto es que se ha convertido en una discusión. Porque una cosa es que el tema esté allí reposando en el tiempo y otra, que alcance este nivel de atención. Esto es un asunto de largo plazo, puede ser de corto plazo. Mire, esto tiene picos, sube y baja. Estamos en un pico donde se... Pero no fue nosotros quienes lo buscamos. Sino fue Guyana cuando se ve tentada por Exxon pensando que puede aprovecharse de riquezas que no estamos muy seguros que realmente existan ahí. Hay que creerle a Exxon en este caso. Por cierto, hay un punto importante que yo quisiera decir sobre Exxon. Que aquí mismo están defendiendo la compañía diciendo eso no tiene nada que ver con Exxon. Porque es Guyana. Ciertamente Guyana es la que le dice que entre. Pero en el pasado, en esa misma situación, Exxon firmó cartas dirigidas al gobierno de Guyana donde le decía, no nos vamos a meter ahí porque nuestro contrato dice que cuando la zona está en litigio entre dos países es una causa de fuerza mayor para que nosotros no nos metamos. Son documentos públicos. Claro, incluso salió en un universal. Hace varios años un documento de una carta firmada por Exxon que se la dirige al Ministerio del Petróleo de Guyana donde le dice, como esas aguas, ese territorio está en litigio yo no me puedo meter porque yo no sé quién es el dueño. Usted diríjase, acuérdese con el gobierno de Venezuela y después veremos si nos metemos o no. Se lo digo la propia Exxon. ¿Cuál puede ser un primer paso en aras de una resolución? Primero resolver, por ejemplo, pregunto yo con todo respeto e ignorancia en la materia que se suspendan las operaciones de Exxon y después vendrá lo que haya que definir en la discusión limítrofe. Tiene que suspenderse. ¿O puede ir primero lo limítrofe o las dos cosas? ¿Cómo se plantearía eso? La presencia de Exxon viola el acuerdo de Ginebra. Lo importante es esto. En el año 66, cuando Guyana, Gran Bretaña y Venezuela firman, las tres partes están de acuerdo en que hay un problema que se debe resolver. Y las tres partes dicen, vamos a hacerlo por los medios pacíficos, pero también dicen, cualquier cosa que el otro haga sin mi acuerdo no tiene validez. Este cuento de Exxon ahí no tiene la aprobación de Venezuela. Es decir, no tiene validez legal. Es decir, Exxon debe salir. Porque está violando la ley internacional. Tanto Exxon, como lo dice en su propia contratación con Guyana, hace 10 años por lo menos, como Guyana lo sabe. El problema está en que Guyana dice, el acuerdo del laudo del 99, eso es lo último que hay que discutir, no hay nada que discutir, eso solo lo aprobó Venezuela. Pero Venezuela descubrió tiempo después que eso fue una trampa, que se violaron las reglas del propio arbitraje, que hubo un acuerdo político y no se hizo de acuerdo al derecho, sino fueron las potencias poniéndose de acuerdo contra Venezuela y por detrás de Venezuela. Eso se descubrió después. Por eso es que Venezuela, 60 años después, va a la ONU y dice, me engañaron. Esto fue primero por la fuerza y segundo por engaño contra la ley internacional. Y la ONU acepta, y Gran Bretaña acepta, y Guyana acepta que hay un problema. Por eso la fuente de todo esto hoy es el acuerdo de Ginebra. Nadie debe violar ese acuerdo, pues viola la ley internacional. Y Exxon lo está violando, y Guyana lo está violando cuando da concesiones sin permiso de Venezuela. Es decir, resentémonos, vamos al acuerdo de Ginebra, buscamos un medio pacífico, desescalemos esto, puesto que mucha gente le echa fuego para que las tensiones aumenten y creen problemas distintos a esto, y sentemos con la cabeza fría a ver cómo le encontramos una solución. Haciendo una revisión estratégica, una visual geopolítica, en este lado del mundo, ¿qué puede esperarse? A propósito de lo que usted acaba de decir, que hay factores que quieren echarle leña al fuego, ¿qué puede esperarse? La manera de posicionarse, de asumir actitudes, solidaridades o no, poner distancia, quedarse como tercero, observando. ¿Qué puede pasar en ese ajedrez? Mire, nosotros lo que tenemos que hacer, por nuestra parte, es iniciar una gran campaña, primero nacional, como estamos haciendo ahora, informar a todo el pueblo venezolano, a todos los políticos de Venezuela, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, que nos unamos en este punto, que le hacemos bien a todos, todos los políticos se hacen bien a sí mismos, si apoyamos la posición nacional, que es el acuerdo de Ginebra, que la reclamación es justa, que tenemos que tener una sola posición, y luego informar al resto del mundo de la justeza y la legalidad de nuestra posición. Lo que no puede hacerse es salir irresponsablemente a estar diciendo acciones violentas o acciones fuera de la ley, es decir, consultemos con las autoridades que en este momento están llevando esto de la mejor manera, e informemos al resto del mundo cuál es la posición venezolana, puesto que usted mismo lo dice, si no lo conocemos en Venezuela, muchos otros países tampoco, y por eso no se meten, pero si usted los mantiene informados y le dice, Venezuela cumple la ley, Venezuela es pacífica, Venezuela fue despojada, Venezuela tiene un instrumento que es el acuerdo de Ginebra, y Venezuela lo va a usar, y el secretario general tiene en sus manos decidir con nosotros, en conjunto con nosotros, no hay impuestos. ¿Cuál es la instancia que va a decir, se tiene que hacer tal cosa? Acáteses. No hay. La única que hay es si nos ponemos de acuerdo, primero los dos, en acudir a esa instancia. Ni el secretario general tiene esa fuerza, y solamente la Corte Internacional de Justicia, si nosotros decidiéramos aceptar la jurisdicción sobre ese caso. Pero antes hay muchos medios previos que se deben agotar. Eso es lo que tenemos que explorar. Los problemas limítrofes entre todos los países son de largo aliento, son de larga duración, y no podemos creer en la tentación, que esto se va a resolver en seis meses, en un año antes de las elecciones, o si alguien gana las elecciones. Sería engañar a Venezuela a pensar que si alguien sacara más votos en diciembre, va a solucionar esto. Es un error. Esto tiene más de 100 años, y el Acuerdo de Ginebra, más de 50 años, entonces, o casi 50 años ahora, en el año siguiente, en el 2006, 2016, y pensemos entonces que sólo la unidad nacional es lo que nos va a permitir llevar esto, con cabeza fría y con buenos resultados. Ha sido el historiador y ex embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada. Y a ustedes, amigos, como siempre, gracias por la compañía.